El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien reiteró que quiere ser presidente de México y no solo candidato. Mi aspiración, la que tengo, es, y se los digo, yo no aspiro a ser candidato. Yo lo que quiero y puedo es ser presidente. Y es precisamente lo que voy a buscar, con el apoyo, no solamente de ustedes, del pueblo de México, porque sin ellos va a ser muy difícil tumbar este régimen. Pero no voy a ser un obstáculo para nada, les pido que unamos esfuerzos, podemos lograr, todos unidos. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien reiteró que quiere ser presidente de México y no solo candidato. Mi aspiración, la que tengo, es, y se los digo, yo no aspiro a ser candidato. Yo lo que quiero y puedo es ser presidente. Y es precisamente lo que voy a buscar, con el apoyo, no solamente de ustedes, del pueblo de México, porque sin ellos va a ser muy difícil tumbar este régimen. Pero no voy a ser un obstáculo para nada, les pido que unamos esfuerzos, podemos lograr, todos.